El sentimiento se les pone a flor de pell porque hoy vamos a presentar un esdevenimiento que va a ser único en el nuestro Valencia centenario en estos 100 años de historia. El Partido de las Llegendes. El 24 de marzo, a las 6 de la tarde, en este mismo escenario, las Llegendes del nuestro Valencia van a estar presentes para enfrentarse también a un conjunto de Llegendes de la selección española. Y un de nuestros lemes, una palabra importante, es gracias. Hem de donar les gracias a esos centenars, a esos miles de jugadores que han formado parte del nuestro Valencia desde el día 1 hasta este 100 aniversario. Pero también hemos de donar gracias a los trabajadores del club, a todos los directivos, a todos los mitjans de comunicación, a la premsa, a la nuestra ciudad de Valencia y a todos los pueblos y cada racón del planeta en el que el valencianismo está vivo. Y como no, también he de donar les gracias a vosotros, a la afición, al jugador número 12, vosotros también sou Llegenda. La afición que durante estos 100 años ha estado recolzando en nuestra Valencia de una forma incombustible, también sou Llegenda. Por cierto, las nuevas tecnologías es el que tienen, este acto el podemos seguir también en directo a través de la app del Valencia. Pero es que ese cap de semana, el cap de semana del 23 y 24 de marzo, esta ciudad, este estadio, el Valencia Club de Futbol, va acaparar la tensión futbolística a nivel nacional y m'atreviría también a decir a nivel internacional, porque el 23 de marzo, la selección española juega así a Mestalla frente al combinado noruego y su primer partido clasificador para la Euro del 2020. Eso será el 23 y el 24 el partido de las Llegendas. Yo no sé si, por un momento, se ha parado a imaginar vore de nuevo en la gespa de Mestalla futbolistas, por ejemplo, heroís del nuestro doblet en otras épocas, así en el terreno de juego, futbolistas como Arias, Fernando, Boro, Junta Marchena, el Piojo López, Aymar o el Kili González. Manolo, será un luxe que hoy tenemos el honor de presentar y además estemos contentos porque hay muchísima gente jove y el Valencia está evidentemente más vivo que nunca. Además de ver, muchas gracias, Enrique Pacheco. La verdad es que hoy es un día muy especial, hoy es un día muy especial para todos y nos gustaría que os dejárais llevar que por completo vuestros sentimientos si tienen que aflorar, que lo hagan, porque esa gente que os está esperando en el túnel de vestuarios y que vosotros estáis esperando para poder ver dentro de unos minutos aquí, seguro que no os van a dejar indiferentes. Son de aquellos jugadores, tanto los que están como los que no están, los que han podido venir como los que no han podido estar en el día de hoy, todos aquellos que nos han cautivado y que lo han hecho para siempre. Un sentimiento eterno, un sentimiento que nos une, que nos hace que un día como hoy, entre semana y a las 7 de la tarde, estemos todos aquí para disfrutar de nuestro valencianismo. Por eso lo he dicho, dejaros llevar, disfrutar, aplaudirles, corear su nombre, va a valer la pena. Hay futbolistas de todas las épocas y de todos los momentos de la historia, de un club que hace 100 años de historia, pero que vamos a vivir con mucha intensidad todo lo que tenga que pasar. Y como bien decía el bueno Enrique Pacheco, con ese gran fin de semana que nos va a regalar el valencianismo con motivo de su centenario. Esos dos partidos, el Internacional de España, que tendrá lugar el sábado día 23 de marzo, y el que se jugará en Mestalla el domingo 24 con las leyendas de la Selección Española y también con nuestras leyendas. Simplemente deciros que dentro de unos minutos, en cuanto concluya el acto, ya se pondrán las entradas a la venta, las entradas del partido del día 24. El precio de las localidades desde los 7 y hasta los 25 euros. Y los abonados tendréis hasta el sábado día 22, este sábado, a las 12 de la noche, porque es online la venta, es online, hay que tenerlo en cuenta, para tener orden preferencial a la hora de conseguir vuestras localidades. Un socio del Valencia se puede llevar hasta 6 entradas pagando el precio correspondiente y haciendo su reserva a través de esa reserva online. Pero lo dicho, hoy es una tarde de emociones, de sentimientos, de recuerdos, de momentos, de presente y también de futuro, el futuro que representan todos estos chavales de las diferentes academias y escuelas del Valencia Club de Fútbol y también de las escuelas color blanquinegre que en el día de hoy han querido formar parte de este gran evento. Bienvenidos todos a esta vuestra casa, vamos ya en sí con lo que es la celebración de un evento que esperemos y deseemos de todo corazón que no deje indiferente a nadie. Efectivament, i també, evidentment, ens en recordem d'aquells que són història del Valencia però que no ho estan, aquells que ens han deixat, han fet una contribució importantíssima, vital, per al nostre Valencia Club de Fútbol. Un altre punt que no és important, que no se'ns passe, és que el que es recate en el partit de les llegendes va íntegrament a benefici dels programes socials de la Fundació del València i de l'Associació de Futbolistes del València. Així que és important també matisar este punt, Manolo. No penseis en absolut que hace una labor cualquiera, todo lo contrario. La Fundación está haciendo un trabajo extraordinario con un papel predominante en esta celebración del centenario del València. En la recuperación, por ejemplo, hace escasas fechas, junto con la Asociación de Futbolistas y, cómo no, con nuestro València Club de Fútbol de la bandera fundacional de 1924. Y actividades constantes en beneficio de generar una sociedad mejor y que todos y cada uno y cada uno de vosotros veáis en el València Club de Fútbol ese apoyo que podéis generar que sirva para que de verdad seamos una sociedad más próspera. Lo que podemos hacer ahora es ver ese vídeo y nos vamos a concienciar un tanto, todos, un poco más, de lo que hace la Asociación de Futbolistas, lo que hace la Fundación del València y, cómo no, lo que hace nuestro València Club de Fútbol. ¡Gracias! 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 Sí, además de verdad porque son muchas las personas que están absolutamente implicadas. Yo diría que todo el valencianismo debemos de estar implicados en esta gran realidad. Esta realidad que va dando ya pasos desde el mes de julio que todo comenzó en el Palau de Lesar Reina Sofía y poco a poco y, cómo no, en esa exposición que tenéis en los aledaños en las puertas en la parte exterior de Mestalla para que todos podamos disfrutar para que todos los días busquemos un minuto para pasar cerca de cualquier rincón de las puertas de Mestalla y llevarnos valencianismo a casa impregnarnos de eso que tanto queremos todos. Pero quien también nos lo puede explicar todo aquello que está llevando el club adelante con su colaboración es una de las personas que se ha preocupado durante toda su vida por la historia del Valencia. Son muchos, afortunadamente y de calidad los historiadores que tiene nuestro club pero tenemos un referente dentro del periodismo y dentro del valencianismo. Él es un periodista de toda la vida un tipo polifacético y, cómo no, por encima de todo un gran valencianista. Damos la bienvenida a Paco Lloret. Damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Paco Lloret que está participando directamente es uno de los máximos responsables de este proyecto de celebración de este centenario del Valencia que no debe de pasar inadvertido para nadie todo lo contrario y lo decía Enrique ese 23 y 24 de marzo. Mucho trabajo ya ha hecho Paco y mucho trabajo y muchos proyectos por presentar al valencianismo. Buenas tardes y bienvenido. Gracias, Manolo. Buenas noches a todos. La verdad es que es un momento muy especial estar así en Mestalla en el año del centenario y ahora acompañado de grandes futbolistas los que he visto de chiquet después más mayor he trabajado como periodista y ahora os van a acompañar. Venía pensando que el Valencia al largo del tiempo ha tenido futbolistas de todos los continentes de todos de muchos países comenzar a ser un equipo de valencianos ellos han jugado y que han jugado por miles de personas que han venido a Mestalla han tenido el honor y el privilegio de defensar el escudo del Valencia de jugar en este campo histórico el más antiguo de primera división casi centenario La verdad es que es emocionante llegar a los 100 años y el valencianismo hauria de disfrutar de sus grandes referencias Sabeu que es un club que siempre ha tenido una marca y una característica que le ha definido la superación la vocación de querer llegar de no dejarse mai afonar pels problemas A partir de ahí espero que ahora con las personas y los futbolistas de muchas épocas campeones capitans aneu a recordar y a evocar gran part de la historia de este Valencia Yo era un chiquet cuando el Valencia va cumplir los 50 años de vida la temporada 68-69 la recorde bien aquel equipo de Guillot Poli Gualdo Claramunt Sol Roberto Paquito Abelardo Pesudo Han pasado 50 años y muchos de ellos afortunadamente están vivos y algunos de ellos nos acompañan también como comentaba Manolo hace unos instantes en nuestros cuerpos que Pacheco significa tanto gracias a la afición a los chubadores a los michas de comunicación a los directivos a los presidentes a todo el mundo gracias de verdad gracias de corazón pero vuestro corazón nuestro corazón nuestro sentimiento vuestro sentimiento y en eso tenemos un referente igual que está la agrupación de peña la asociación del pequeño accionista las peñas repartidas por medio mundo hace poco estaban aquí la peña USA la peña Rusia estaban todos todos haciendo valencianismo pero hay una entidad también que trabaja y mucho vosotros defendéis los colores ahí desde la grada ellos los defienden desde aquí y nos hacen vibrar a todos su esfuerzo su compromiso y su amor a los colores nos han hecho grandes durante estos 100 años de historia hablamos como no de la asociación de futbolistas del Valencia Club de Fútbol y a más a más presidida por un exjugador internacional y que porta el Valencia tatuado en el su corazón un fuerte aplaudimiento para Fernando Giner exfutbolista del Valencia de los años 80-90 ahí estamos en plena forma además como podéis comprobar muy buena Fernando tú allí tú ahí al atril que ahí lo tenemos preparado para ti que seguro que vas a hablar más cómodo Fernando Giner que está haciendo una labor tremenda por ejemplo que sepáis que gracias al esfuerzo y al compromiso de todos los futbolistas y del valencianismo en general por ejemplo uno de los nuestros llama Jordbaldo jord brasileño que vino hace un montón de años fue un pelotero impresionante pues una persona que está ya muy mayor y su delicada salud y no tiene recursos que parece que en el fútbol verdad los futbolistas son ricos para siempre pues hay gente como Baldo por ejemplo que se quedó sin nada pues hoy en día vive en una residencia de futbolistas gracias al compromiso de la actual plantilla del Valencia que dona un tanto por ciento de sus ingresos y como no del esfuerzo de todos nosotros y de ellos Baldo por ejemplo hoy en día está en una residencia donde se le trata lo mejor posible con todo el cariño del mundo gracias al trabajo que hace Fernando Giner y su junta directiva Fernando es un placer y para ti todavía más hoy es un día grande pero el 24 tiene que ser más todavía gracias tienes la palabra hola buenas noches no podéis imaginar las pulsaciones del corazón como latían estando ahí en ese túnel de vestuarios saliendo escuchando tu nombre aquí en Mestalla y acompañado por los mejores futbolistas y los mejores compañeros del mundo que lo vais a ver dentro de muy poquito para nosotros que estéis aquí los que habéis venido en el día de hoy un día pues entre semana es difícil venir pero os tenemos que agradecer porque los futbolistas necesitamos de la afición y vosotros representáis a esa afición de estos 100 años porque igual que vosotros han pasado muchísimos aficionados desde padres abuelos tíos amigos gente que ha ocupado estas sillas igual que vosotros lo estáis haciendo ahora y que merecen este homenaje este homenaje que vamos a rendir ese día 24 de marzo aquí en Mestalla y además con el honor de poder decir que el día anterior va a jugar la selección absoluta aquí en Mestalla también con lo cual va a ser un fin de semana creo espectacular y lleno de sentimiento porque lo que merecéis vosotros es lo que nosotros intentamos dar dentro del terreno de juego y nada mejor que dar paso pues a esos compañeros que cada uno en su generación disfrutó de verlos dentro del terreno de juego una vez más agradezco vuestra presencia espero que ese fin de semana del día 23 y 24 de marzo sea una fiesta del fútbol valencianista y que todos podamos disfrutar y dar las gracias de estar aquí en este estadio en Mestalla muchas gracias a todos Amunt Valencia gracias Fernando Giner es nota en el seu parlar el sentiment que tiene en el seu interior que porta en el seu cor y es que no hemos de cansar de decirlo no nos hemos de cansar 100 años Manolo no es cumplir en todos los días y además 100 años tan gloriosos y tan importantes como el del nuestro Valencia así que todas las celebraciones son pocas y evidentemente la conmemoración del 16 centenario el día 24 de marzo bien bien y lo va a valer estaba diciendo Fernando que se le posaba los pés de punta en el túnel de vestidores imaginaos el que estarás sentiendo todos esos exjugadores que hay muchos anéis a verlos todos sí porque además alguno de ellos por ejemplo ya fue campeón a nivel europeo en los años al principio de los años 60 luego en el año 67 campeones de la Copa el generalismo alguno de los que hoy están aquí pero lo mejor que podemos hacer por el vídeo de la Copa 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 en estos 100 años de historia más de mil futbolistas han dignificado el escudo del Valencia en este centenario en estos años que han pasado de emociones y de sentimiento y de respeto uno de los que habéis visto por ejemplo en esa imagen llevando un trofeo con el dorsal número 6 está hoy aquí vamos con los más veteranos ya digo que son más de mil hoy estarán unos 25 futbolistas todos ellos representan todas las épocas y el amor y el respeto a estos colores el primero de ellos y consejero actualmente del Valencia Club de Fútbol Juan Cruz Sol se aplauso cálido para ellos vamos afición vamos gente y además se nos van calentando las manos que hace un poco de la humedad se nota hoy en Mestalla hoy es un día para aprovechar para tenerlos a todos juntos para gaudirlos de prop como no también un de los nuestros grandes Roberto Gil 80 años tiene Roberto recién cumplidos ahí lo veis campeón de Copa entre otras cosas del año 67 fue secretario técnico fue entrenador fue todo en el Valencia es valencianismo puro Roberto Gil y a continuación también les presenten a un exjugador que a mes a mes después lo hablaremos en una relación con el presente importante presentemos ahora a Vicente Guillot el más veterano de los campeones que tenemos hoy con nosotros Vicente Guillot son muchos y según a quien hables o con quien hables los que tienen a cada uno como el mejor jugador para mucha gente Vicente Guillot es uno de los mejores jugadores de la historia del Valencia y como no también el que viene ahora un capitán valenciano y valencianista un hombre de la casa un hombre de la casa uno de los grandes estará en el terreno de la casa pero sí que la mayoría estarán presentes así a Mestalla seguro que sí bueno pues por ejemplo podemos hablar con el bueno de Vicente Guillot que cuando todo tiene el 700 de final de la Europa League y Juan Cruz de los mejores futbolistas y Juan Cruz y Juan Cruz de Vicente Guillot Hola amigos valencianistas por cuestiones de trabajo en este día tan especial no puedo estar con ustedes con el Valencia y con nuestra hinchada espero encontrarme el día 24 de marzo para festejar los 100 años de nuestro querido club aprovecho la oportunidad para desearles lo mejor unas felices fiestas y pronto nos encontraremos un abrazo muy grande amo ese es el matador ese es Mario Alberto que es quien es nadie para poder decir en la historia de un club de 100 años quien ha sido el mejor y quien ha sido no tan bueno pero desde luego hay un referente que lo tiene el valencianismo como tal y así se debe de considerar es ni más ni menos que Mario Alberto el que nos ha mandado desde los Estados Unidos ese mensaje y el que ha confirmado que si Dios quiere y todo va como manda el próximo día 24 de marzo será un buen motivo para venir a Mestalla y como no también para disfrutar de sus compañeros y de toda aquella gente que junto a él hicieron también de aquella una década bonita maravillosa con un campeonato del mundo el que consiguió Argentina liderada como no por el bueno del matador pero el Valencia consiguió éxitos importantes la copa la recopa todo aquello que disfrutamos y vivimos los valencianistas pero por cierto no es el único campeón del mundo que estará el 24 de marzo así a Mestalla además hoy también en tenemos un ahora después a no pegarle vueltas que puede ser ahora después el presentaremos pero es momento de continuar coneguant más legendas que hoy hemos volido estar en esta presentación así que dentro de vídeo de las següenas legendas del Valencia que de seguida les presentamos de las següenas de las següenas legendas del Nostre Valencia y a continuación vamos a presentarlos a futbolistas de Ixa Camada y el primer que voy a presentarlos es un futbolista histórico porque la estadística así lo dice es el jugador que más veces ha vestido la samarreta del Valencia Club de Futbol y eso nomás se lo puede decir él un fuerte aplaudiment para Ricardo Arias ahí lo tenemos como siempre elegante habéis podido ver esa imagen lanzando el penalti de la recopa el que nos valió el título y ahí está el grande de Ricardo Arias capitán muchos años partidos y partidos y partidos y ese gesto de emoción al pisar el terreno de juego Miguel Tendillo nacido en Moncada que por ejemplo en aquella portería marcó un gol para la historia porque el club ha pasado por grandes momentos pero por momentos de dificultad y por allí por los años 80 estuvo a punto de descender pero aquel año aquella plantilla consiguió que aquello no ocurriera y fue por ejemplo entre otras cosas aquel gol que marca Miguel Tendillo y otro destacado jugador y para que veáis cómo es Valencia y cómo somos los valencianistas y los valencianos vino hace muchísimos años de su país desde Argentina él se reconoce como hermano de Mario Alberto Kempes son el agua y el aceite la sal y el azúcar no tienen nada que ver son totalmente distintos pero el fútbol une a las personas une a las familias hace poco sabéis que se ha disputado ese partido la Copa Libertadores bueno pues él jugando con Boca Juniors consiguió una Copa Libertadores consiguió triunfar en Valencia y vino y se quedó se quedó para vivir siempre con nosotros el hispano argentino Darío Felman aquí tenemos al bueno de Felman que acompaña ya a Juan Sol a Roberto Gil a Pepe Claramunt a Vicente Guillot a Fernando Ginera a Ricardo Arias a Miguel Tendillo y cómo no a Darío Felman Darío Felman que posiblemente es una de las personas todos ellos porque Ricardo Arias por ejemplo también hizo una gran amistad pero si alguien conoce al matador Mario Alberto Kempes y si alguien ha pasado horas ha discutido se ha reconciliado ha vivido de todo con Mario Kempes ha sido Darío Felman cuéntale a la gente cómo es Mario Kempes Darío como le decíamos alguna vez el mejor extranjero que pisó este billar el placer de haber compartido con él noches tardes y días inolvidables un jugador espectacular hoy no sé cuánto valdría cuánta gente disfrutaría de Mario Alberto Kempes simplemente que era un apasionado del fútbol es un apasionado del fútbol que sintió estos colores como si hubiera nacido en esta tierra un fenómeno un fenómeno con mayúsculas que nos brindó a nosotros poder salir campeón con este escudo tan hermoso y apasionado ese era Mario Kempes muchas gracias Darío Amun Valencia gracias gracias por estar y gracias por participar de este acto de presentación de ese fin de semana mágico de fútbol en Valencia próximos 23 y 24 de marzo y seguim coneguant más llegientes ahora en el següent vídeo van a poder a ver algunos de los heros de un momento importante en la historia del nuestro club estamos hablando de las 100 del 87 de los heros de los heros de los heros Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tendillo consiguió que en aquel año no se bajara de categoría, pero al final se bajó y aquello fue una cura de humildad en general para todo el valencianismo, una especie de purga, ¿no?, de cambiar todo. Y se consiguió con un equipo hecho con gente de la casa, con referentes de la ciudad deportiva de Paterna, con todo eso fueron capaces. Y se consiguió lo grande, se consiguió con dignidad y se consiguió como se tienen que conseguir las cosas en un Valencia, con orgullo, con orgullo de lo que somos y de lo que fuimos. Por eso, en el día de hoy forman parte de este homenaje a aquellos hombres de la casa que tanto y tan bueno dieron, porque luego llegaron, un subcampeonato, como ha dicho Enrique, un tercer puesto, al bueno, por ejemplo, de Boro González. ¡Boro González! Para dejarse la piel y se quedó con nosotros para siempre. Hablamos, como no, del uruguayo Miguel Ángel Bosio. Ahí tenemos a un dels grans, desde el Uruguay Bosio. Y de esta camada, ya que dir que el Benjamín, el más jove, es también un dels grans del Valencia, que además también tenga la sort, la alegría de celebrar un título como valencianista. ¡Él es Paco Camarasa! Aquí tenéis al bueno de Paco Camarasa, que como decía Enrique, es de los jóvenes de aquel momento, porque luego Paco incluso levanta la Copa del 99 en La Cartuja, en Sevilla, junto con Mendioti y, por ejemplo, el Pío Jo López. ¡Qué recuerdos! Por ejemplo, el Pío Jo López. Querido Boro, si eres tan amable de acercarte al atril como referente dentro de los jugadores del Valencia y dentro del valencianismo. ¿Tú que has vivido casi de todo dentro del club? ¿Qué significan para ti estos 100 años de historia? ¿Qué pueden ser para Boro, Enrique? ¿Qué sensaciones nos puede dejar? Pues anemos a comprobarlo. Hola, molt bona nit a tots i a totes en esta fresqueta nit d'ací a Mestalla. Bueno, la veritat que 100 años son molts. És un periodo llarguíssim de temps, en el que a mi respecta, l'època que vaig jugar al Valencia, que va ser el culminar un somni de quan eres xocotet. És veritat que va ser una època on abaixarem a segona divisió i quan tot pareixia que estava molt negre per la viabilitat del club, en una temporada se tornà a la primera divisió. La afició se va volcar des del primer moment en l'ajuda de l'equip, en una nova directiva encapçalada per Arturo Tuzón. Se van fer bé les coses i l'equip va tornar a la primera divisió i a partir d'ahí van fer unes grans campanyes, un tercer puesto, com abans hem dit, un segon lloc. En aquella època era molt complicat, igual que ara. I al final va ser una època molt bonica i jo estic molt orgullós, sobretot, de poder disfrutar d'este centenari que anem a culminar l'any que ve, en el partit del dia 24 de març, a Siemestalla. I per a mi ha sigut un somni el poder aconseguir allò que quan era xocotet volia desitjar de jugar al València. Per a mi el València és tot en la meva vida, porta molts anys ací, en diferents tasques, i esperem que, bé, que cada un en la mida de la seva època que ha viscut ací al València, aquest any que ve podem celebrar un centenari com una entitat com el València se mereix en estos cent anys. Molt bona nit a tots. Moltes gràcies, Salvador González Moro. El somni no s'ha acabat, eh? El somni continua. Bé, Manolo, anem a plegar el moment que tal volta la gent més jove tinga més fresquet, no? El que es coneix com l'època daurada del València Club de Futbol. Futbolistes, que tots els que esteu ací segur que coneixeu, però abans anem a posar-vos una mostra gràfica de què feren, què aconseguiren, qui eren, i xes i xentes. Fins demà! Fins demà! Fins demà! Fins demà! ede! Ese aplauso fuerte. Dos finales de Champions, dos Copac, dos Ligas, el Doblete, la Supercopa. Éxitos y éxitos y éxitos. Dicen que los años 40 es una de las décadas doradas del club. Sin duda los años 60 también. Bueno, todos, cada año de valencianismo es un año de prosperidad. Quien no honra su pasado no puede dignificar su presente y eso es lo que hacemos hoy y aquí, dignificar el presente honrando el pasado. Cuidado, forem el mejor club del mundo. Así que es una cosa que también hay que recordar. Yo estaba pensando, vejé en las imágenes, Manolo, qué difícil sería quedarnos en un momento, en un gol. Yo, por ejemplo, el gol de Mendieta en la final de la cartuja el tengo grabado ahí, pero, por ejemplo, también tengo el de Mixta en la final de la Copa de la UEFA davant de l'Olimpí de Marsella. Es difícil, pero es que eso es síntoma de que hay muchos momentos importantes. Yo tengo aquí de Baraja el español en los últimos cinco minutos de la primera liga, pero vamos ya con ellos. Venga, pues vamos a comenzar con el primer y la verdad es que es un privilegi, una alegría. Yo, abans, cuando lo he visto, he de reconocer que se me han fijado también los pies de punta. Vamos a presentar al primer de ellos, Roberto Fabián Ayala. Un Ayala que ve a propósito desde Argentina para estar hoy así, con vosotros, con su afición, sin duda una gran llegenda del nuestro Valencia. El ratón Ayala que ha venido a drede para estar con vosotros en el día de hoy, que cada vez que habla del Valencia se le llena la boca de valencianismo, de orgullo, de honor y de amor a los colores. De amor a los colores, como sentía uno de los grandes capitanes, el gran capitán de aquella generación, bueno, de hace cuatro días, yo creo, no es para tanto, cómo no, ¡David Alvalda! Ahí tenemos el futbolista de la Pobla Llarga. Aquí los tenemos, Ayala, Alvalda. Y los que quedan importants, ¿eh? Nuestro gran capitán. Hoy es una representación, pero el 24 de marzo van a estar prácticamente todos, evidentemente, los que puedan estar así. El següent, con un palmarés también espectacular, incluso campeón del mundo, con la selección española, no es otro que Carlos Marchena. Es el futbolista del Valencia con el palmarés más importante a nivel global como jugador del Valencia y de la selección española, también fue campeón del mundo, al igual que en su momento lo fue María Alberto Kempes. Es otro de la tierra y de la casa, el puñal de Benicalab, Vicente Rodríguez. ¡Vicente! Ahí está Vicente Rodríguez, evidentemente, un futbolista muy estimado, pero ahora toca presentar a ese golejador del doblete, ese futbolista que se va a un fular a hacer gols en este Valencia, Miguel Ángel Ferrer Mista. El actual técnico del juvenil, del juvenil a hombre de la casa, murciano afincado en Valencia y para siempre, valencianista y de los buenos. Un hombre nacido en Teruel, en tierra aragonesa, pero buen valencianista también vino y se quedó. El supo bien lo que fue sufrir aquellas finales de Champions, pero también el poder jugar las dos y de manera consecutiva con Luis Milla. Ese fort aplaudiment per a Luis Milla. I ara també presentem un altre gran entre els grans, no només del Valencia, sinó del futbol espanyol i del futbol internacional. Hem gaudit moltíssim amb les seues parades i també hem plorat amb biches llàgrimes en les finals de Champions. És un autèntic plaer presentar-los bé amb nosaltres, Santi Canyi Sares! Aquí tenemos a uno de los porteros referentes de la historia del Valencia, con Eizaguirre, con Quique, con otra gente, pero sin duda alguna hablamos del bueno de Santi Cañizares. Y nacido aquí también, en tierra valenciana, muy cerquita, en un barrio de la periferia de la ciudad de Valencia, futbolista también querido, Francisco Javier Farinós! Ahí tenemos a Farinós, amb un talent también evidentemente descomunal y ese gran record que tenemos todos de Farinós. Pero claro, yo, pensé en una banda esquerra potent, amb dos puñals espectaculars, y claro, pensem en Vicente Rodríguez, que ya el tenemos así, y el altre es un argentí que a tots ens va a encandilar, ens va a posar en la butxaca. No es altre que el gran Kili González! Ni más ni menos que el Kili ha venido también a este acto hace pocos días, que llegó a España. Él tiene su residencia fijada en tierra argentina. Fabián Ayala sí que llegó ayer por la noche. El Kili lleva unos días más en Valencia y nos alegramos mucho de que esté entre nosotros. Con dos goles de él, en una semifinal nos llevó a esa otra final de la Champions. Es un hombre de la casa, un tipo que vive el fútbol de manera intensa, que se emociona cada vez que habla de este. Su club del Valencia, como no, el Romario de Aldaya, Juan Sánchez! ¡Listo! Pícaro, inteligente y sagaz en el terreno de juego. Ahí lo tenemos, al bueno de Juan Sánchez. Bueno y siempre presentar y recordar a un futbolista, a Manolo Keufea Ventotes, la exposición, en el posares, no hay duda que hice, es Miguel Ángel Angulo. Hombre también de la casa, entrenador del juvenil B, y que tiene el palmarés más importante como futbolista en la historia del Valencia. Nadie ha conseguido como jugador del Valencia más títulos que el bueno de Miguel Ángel Angulo, al que también damos la bienvenida. Otro de la tierra, del puerto de Sagunto, actualmente vinculado al mundo del fútbol, haciendo las cosas bien. Un tío con carácter, con personalidad. Él es David Navarro. Aquí tenemos a David Navarro, tenemos a mucha gente del doblete, mucha gente de éxito, mucha gente de gloria, mucha gente de orgullo, de amor, de pasión por el escudo. Vamos a dar la bienvenida a dos protagonistas más. Ellos son el otro gran capitán de esta época dorada. Y cómo no, a una persona muy querida por todos vosotros, por la afición y especialmente por los futbolistas. Gracias a la gestión de todos ellos, hoy ha querido y ha podido estar con nosotros. Ahora, y aquí en Mestalla, Rubén El Pipo Baraja, que viene acompañado de Españeta. Españeta, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ¿Está por ahí o no? ¿Chufa? ¿Está Españeta o se ha ido? ¿Se ha ido? Ah, me dicen que está ahí arriba en el palco. Mirar, 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 Españeta. Que explante Españeta, claro que sí. Venga, ese saludo de Españeta. Ahí lo tenéis. Rogaríamos la presencia de David Alvelda, del Pipo Baraja y de Roberto Fabián Ayala. Un poco en representación de todos ellos. Bueno, pues ahí estaba el bueno de Españeta. Españeta, qué alegría verte de nuevo por aquí, por esta tu casa. Ahí te has llevado el cariño y el respeto de la gente. Fabián Ayala, en primer lugar, darte las gracias por el esfuerzo que has hecho. Aunque yo creo que no es un esfuerzo para ti venir a Valencia. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y es agradecerte de nuevo que estés hoy en Valencia. Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá, por compartir con nosotros. Hay muchas sensaciones que corren por uno. Recordando aquellos años vividos con mis compañeros, con los que han hecho historia en este club también. Historia de la buena. El año que viene este club tendrá 100 años. A nosotros nos ha tocado vivir una hermosa etapa en el club y ser parte de un grupo que luchó por poner los colores siempre bien arriba. Así que, nada, agradecido por la invitación. Eternamente agradecido. Y un abrazo a todos. Y lo esperamos el 24 para disfrutar aún más. Gracias, Roberto Fabián Ayala, a la torre de David del Velda. Yo sí que m'agradaria posarte un poco difícil. No sé si recordes algún momento especial entre todos. Sé que hayan molts y que será complicado. Pero algún momento el más especial para tú como jugador del Valencia. David, el tuyo mejor record. Buenas noches a todos. Igual que ha dicho el meu compañero Fabián, es un placer estar hoy así. Tindre tantos records d'una época que tuviera suerte y lluvia muy buena para todos. Y sobre el mejor record coincidimos mucho en la generación de la mea época. Y es la primera Lliga. Per damunt de la segona, del doblete, yo creo que hace 31 años que no podíamos saborejar una Lliga. Y no me digas por qué, pero creo que por aquel grupo va a ser la Lliga más especial que vamos vivir. Evidentemente, cualquier título, bienvenido sea. Y aprovecho de decir esto, que hemos caído de la Champions, pero queda la Europa League y queda todavía mucha Lliga para adelante. Y no hay que pelearlo todo, que incluso en temporales que no hicimos bien las cosas se pueden ganar títulos. Valenciano, valencianista y querido por todos, David Alvelda. Decía ahora David Alvelda que para él el recuerdo y para esa generación y para esa época adorada del club, posiblemente la primera de las Ligas. Él tuvo un protagonismo como todo el equipo. En aquel equipo, por encima de todo, destacaba la unidad. ¿Qué te dejó Valencia en tu vida? ¿Qué significa el Valencia en tu vida, Pipo? Bueno, buenas noches a todos y gracias por venir a este acto tan bonito y tan representativo para nosotros, los jugadores, los que tuvimos la suerte de formar parte de este gran club en nuestra época. Y bueno, para nosotros el Valencia significa todo. Por lo menos en mi caso es donde crecí como futbolista, donde conseguí mis mejores logros, donde crecí también como persona e incluso soy casi un valenciano más porque mi familia reside aquí y vivo aquí habitualmente cuando no estoy trabajando. Y yo creo que el Valencia para nosotros, por lo menos en mi caso, fue mi gran oportunidad y traté de aprovecharla como el resto de compañeros. Y formar parte de este grupo de jugadores, de ese trocito, de ese espacio que vivimos en la historia del Valencia, para nosotros va a quedar siempre en nuestra memoria. Entonces, hoy es un día para felicitar al Valencia por su centenario y que Valencia siempre y amén Valencia. El compromiso de todos, su lucha, su trabajo, sus ganas, sudar la camiseta, nos han hecho grandes en estos 100 años de historia a nivel mundial. Ese aplauso para todos ellos, por favor. Hoy es una representación, la resta estarán todos. Reitere, el 24 de marzo, el 23, el partido de la selección española davant Noruega y su primer partido clasificatorio para el Euro de 2020. Pero hemos de venir también al presente, Manolo, porque el presente también, evidentemente, es historia y es importante desde el primer año hasta el año del centenario. Así que aquí vamos a conocer ahora. Estamos a punto de terminar lo que es este acto de presentación de ese gran fin de semana dedicado al fútbol. Gracias a todos por haber venido, pero antes, como no reclamamos la presencia de José Luis Zaragozí, patrono de la Fundación del Valencia Club de Fútbol, de nuestro presidente Anil Murti y del jugador de la primera plantilla del Valencia, valenciano y valencianista, Carlos Soler. Aquí tenemos todos la fuerza del valencianismo. Carlos Soler, futbolista de la primera plantilla, que ha venido, como no, para compartir este acto con todos vosotros. Y de manera testimonial, lo hemos dicho al principio y queremos que lo sepáis, la Asociación de Futbolistas del Valencia, cuenta actualmente con dos directivos, es la primera vez que ocurre de la historia en la directiva recientemente formada por Fernando Giner, que dos jugadores de la primera plantilla, como José Luis Gallá y Chaume Domènech, son directivos de la Asociación de Futbolistas, trabajando por los futbolistas de antes, de ahora y de siempre, desde ahora y por los siglos de los siglos. Felicidades a la primera plantilla por esa maravillosa iniciativa. Carlos, ¿qué significa para ti? 100 años de historia, vivirlo en primera persona, con tu juventud. Tú has sido uno de esos niños que estaban sentados ahí, tú has sido uno de esos niños que sueña con pisar algún día este campo, que es para ti hoy en día defender la camiseta del centenario del Valencia. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos por estar aquí, sobre todo a ellos que son los importantes de este acto. Y bueno, como tú dices, yo he estado mucho tiempo en la academia y vivir el año del centenario siendo jugador del primer equipo para mí es una cosa muy bonita, que bueno, que al final son un espejo donde mirarse, tanto yo como todos mis compañeros. La afición creo que se ve reflejada en ellos y, como te digo, para mí vivirlo desde dentro es muy especial. Ese aplauso para Carlos Soler, gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos, muy amable. Y gracias por haber venido. Y esperemos que el equipo con la fuerza, con la ilusión y con el apoyo de todos, de todos vaya remontando, que eso es lo que queremos. Puedes volver a tu sitio y estamos a punto de terminar, pero ojo, que hay algunos regalos para todos vosotros. No es marchéis, porque de inmediato los diferentes jugadores de la historia del club lo van a hacer posible. Bé, tan sols, una coseta. Vull recordar, estem 8 dimarts a 18 de desembre. Vull dir, queda encara un món, per tant, evidentment, és important que l'afició estiguem sempre amb el nostre València. Hi ha temps per a remuntar posicions en la Lliga. Tenim la Copa del Rey contra l'Esporting de Gijón. Tenim l'Europa League davant del Celtic de Glasgow. El nostre València necessita del recolzament de l'afició. I ara anem a tancar aquest acte, abans dels regals, abans de tot, amb una foto de família. I a més, trobo que el fons que tenim és molt xulo, amb els dits, ahí en el cor. No sé si podeu agarrar la referència de la imatge que teniu darrere de vosaltres, amb la ve del València en el cor. Així, tancarem l'acte. Gràcies a tots. Gente, que nos han hecho muy grandes, un aplauso para ellos. Bien que sí. Han sudado la camiseta, han dado la cara por este equipo. Que son muy grandes. Que esto es una pasión. Que esto es amor a los colores. Venga, afición, a la de una, a la de dos, a la de tres, gritamos Amunt València. ¿Creéis? Venga, vamos. A la de una, a la de dos y a la de tres. Amunt València. Gracias a todos. Bona nit. 23 y 24 de marzo. Nos vemos. 23 y 24 de marzo. Bona nit. Oye, que se nos ha pasado una cosa. Yo no sé ahora que ya hemos terminado si os atrevéis. Hoy es el cumpleaños de Cañizares. Cumple 49 años. No sé si quiere que lo digamos, pero lo hemos dicho. ¿Os atrevéis todos? A la de una, a la de dos y a la de tres. Cumpleaños. Cumpleaños. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias a todos. Bona vesprada. Y a Amunt València. Que no se empatja a ningú, eh. Que anem a entregar moltísims regals. Així que, per favor, espereu-se que valdrà la pena ser un. Gracias. Bona nit. No, yo no. Ya me retiré hace tiempo. Yo no, Anil. Yo relajado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. 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 Gracias. 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 A nivel de aquí, ¿no? 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 A nivel de aquí, ¿no?